Venían a los marcianos, venían a apoderarse de la tierra. Nomás que el jefe de los marcianos le dijo a uno, ve y déles el anuncio. Que tienen un día para desalojar la tierra, si no se los va a cargar su chismada a todos. Bueno, en una navesita, pero llegó a esos pueblos, esos pueblos, compadre, de que ya casi abandonados, ¿no? Y llegó a la gasolinera, pues no había nadie, estaban todos dormidos en la madrugada. Entonces, el marciano, ¿dónde están estos cabrones? Y vio las bombas de gasolina de las viejas que hay en los pueblos, ¿no? Y se les acercó pensando que eran los terrestres, dijo, tienen un día para desalojar la tierra. Y no, se los va a cargar su chingada madre, dijo el jefe. Las bombas de gas, pues no hacían nada, ¿no? Serias. No se puede reír. Entonces, el mensaje está dado. ¿Lo entendieron? No, hola. ¿Qué? ¿Se devuelven? ¿Ya diste el mensaje? Sí. No más quiero hacer este sonidos hijos de la chingada. Les decía yo que un día, a pesar también cuadrados, tienen como seis ojos, de no ser, tal, en ceros, la, 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 la madre. Yo les decía que tienen un día, si no, se los carga su chingada madre, así como dijo usted. Y que decían, reaccionaban, seria, seria, así nada. Y les volviste a decir, les dije, el mensaje está dado, con una fuerza. Un día, si no, se los carga su chingada. Y se reaccionó, se asustó. No, seria, así. Dijo el jefe, qué huevos de cabrón. Déjese usted los huevos, ¿no? El pito. Le daba a ver que si se lo metía en la oreja.